muy buenas a todos ustedes en el canal de racers sean bienvenidos a este nuevo vídeo como ya lo saben por el título ya lo saben por el tonel y ya lo saben por la moto que tenemos aquí hoy vamos a hacer la presentación del nuevo proyecto para el canal la nueva moto para el canal la nueva nkd x 72 2021 bueno básicamente lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña introducción para los que no conocen este modelo de motocicleta la nkd o esta marca en especial akate que es una marca colombiana tengo entendido que únicamente la tenemos aquí en colombia y básicamente este es uno de sus modelos más económicos para uso trabajo uso diario es una moto 125 tiene 10 caballos de fuerza a 8000 rpm y 9 newton metro a 7000 rpm es de creo que 9000 que puede llegar este motor es una moto bastante económica debería realizar con un tanque lleno que es aproximadamente 2.6 galones debería realizar más o menos 300 340 kilómetros de recorrido total lo cual es bastante para una motocicleta la idea de tener esta moto aquí es suplementar o saciar algunas algunas carencias o algunos vacíos que tenemos aquí en el canal donde algunos de los proyectos desafortunadamente no siempre están funcionando entonces la idea de esta motocicleta es tener un medio de transporte que siempre está ahí siempre está confiable económico nos pueda llevar rápidamente del taller a la casa y de la casa al taller y estar ahí para cuando uno de los proyectos no esté funcionando a eso se le llama estrategia este modelo de la akate en específico es una x 72 es un modelo especial que saca la marca akate junto con la marca éxito éxito es para los que no saben una marca de almacenes de cadena que tenemos aquí en colombia y deciden sacar en conjunto esta edición especial tiene algunos agitamentos que la hacen diferente a su hermana menor la akate más básica cuenta con algunos detallitos por aquí y por allá que ya les iré mostrando más adelante en el vídeo y trae este esquema de pintura que a mi parecer es uno de los más bonitos que trae esta motocicleta sí no pero Música Una de las cosas que hace más especial esta moto en relación a sus hermanas menores que no traen todos los aditamentos de la edición especial son para mi las llantas Pilot Street Michelin Esta es lo que en general hace más costosa esta motocicleta ya que trae más llantas, son una mejor llanta y como ya lo saben la llanta es lo más importante en cualquier vehículo a motor ya que es lo único que te pega a ti con el suelo Entonces básicamente esto es uno de los sistemas que la hace más costosa, las llantas Michelin, trae también este guardabarros que es metálico así un poquito diferente La verdad es que no es tan de mi estilo pero pienso que se ve bien con la moto, aparte de eso trae todas sus cositas que dicen AKT, dice AKT por aquí En la botica de la palanca de cambios dice AKT, tenemos un montón de partes especiales por ejemplo el cobertor de cadena que es Mastech, el cobertor de la luz trasera Mastech Y cositas así que la hacen ser un modelo especial Vamos a intentar hacer un pequeño burnout, primera vez, vamos a ver que pasa Una de las razones por la cual escogimos esta motocicleta es porque es una de las motos más vendidas en el país Lo que hace que, número uno, los repuestos sean muy económicos y número dos, el mercado de piezas aftermarket sea muy muy grande Hay youtubers en Colombia especializados únicamente en motos NKD, tienen mucha gente que tiene estas motos que las usa a diario para trabajar, para ir al trabajo, para salir por ahí Y aparte le venden un montón de piezas de recambio, entre ellas para mí lo que más me agrada es que venden kits para agrandar el motor Pasarlo de 125cc a 150cc, 200cc o si quieres ponerte 100% loco pasarla a 250cc Lo que muy posiblemente vamos a estar haciendo más adelante es modificar un poquito el motor, modificar un poquito la relación, el kit de arrastre Y hacerle cositas aquí y allá para hacer de esta NKD una de las más rápidas de la ciudad Con esta moto tenemos alrededor de un mes y medio, dos meses que la hemos estado usando regularmente Ya tenemos creo que aproximadamente unos 600 kilómetros recorridos Ya estamos listos para hacer nuestro primer mantenimiento, el cual vamos a estar realizando obviamente en las instalaciones de AKT Para que ella tenga todos sus mantenimientos en el concesionario, para que tenga su garantía y todo eso Hasta el momento de que decidamos modificarla Por ahora mis primeras impresiones es que es una moto que vibra bastante, tiene esa particularidad ya que el motor está fijo al chasis No tiene ningún tipo de montura, nada por el estilo es sólido y eso genera ciertas vibraciones a altas RPM Aparte de eso me parece que está en el proceso de despegue, entonces no he logrado sentir toda la potencia que tiene para entregar Sin embargo siento que para hacer 125cc es una moto bastante potente en tráfico de semáforo a semáforo Te puedes llevar a cualquier carro sin ningún problema y puedes andar muy muy cómodamente en ella en las calles de acá de Barranquilla Entonces por ahora estoy muy contento, esto es como una pequeña mini review de lo que llevamos hasta ahora con la moto Y en un próximo capítulo vamos a estar cambiando el tablero por el tablero digital que venden para esta moto Así que si tú tienes una NKD también y quieres ver cómo cambiamos el tablero y te expliquemos detalle a detalle cómo hacer ese swap No te pierdas el próximo video Y bueno señores eso será todo por el video de hoy Fue un videito muy breve con la intención de mostrarles ya este proyecto de una vez por todas Que se los estamos debiendo desde hace muchísimo tiempo Sé que todavía me falta hacer el anuncio del otro proyecto que tenemos aquí en el canal No solo tenemos un proyecto de dos ruedas sino que también tenemos un proyecto de cuatro ruedas que vamos a estarles enseñando muy pronto Así que no se pueden perder todos los videos que tenemos para ustedes en este año 2022 Si todavía no están suscritos los invito a que se suscriban ahí abajo Si todavía no lo han hecho dejen un like y dejen un comentario que siempre los estamos leyendo y siempre los estamos respondiendo Nos harían un gran favor si compartieran este video con sus amigos para que nos ayuden a llegar a más personas Y si todavía no nos siguen síganos en Instagram en arroba de Razer School y ahora también de Razer Shop Recuerden que estamos en Facebook y TikTok como de Razers y nos vemos en un próximo video Adiós